Música Prepárense todos, vamos a celebrar el mes más mexicano ¿Y a poco no le gusta? ¿Te interesa? ¿Me interesa? Con sus papeles más emblemáticos Quiero, quiero más a mis ojos Como el lucido corazón Será un mes de impacto El ídolo de México te espera todo septiembre Solo por Claro Cinema, el cine de mi vida Buenas noches amantes del séptimo norte Hoy, para mí es un honor presentarles en el estudio Al hombre que se convirtió en el modelo típico de seductor Con ustedes, Mauricio Férez Yazbek Garces ¿Cómo sabe mi nombre? Bueno, es que aquí en Claro Cinema somos fanáticos de su obra Mejor cuéntenos cómo fue los inicios de su carrera ¿Ya querías que les contara mi biografía? ¿Dónde nací? ¿Cuándo me dio el sarampión? ¿Y el lunacito que tengo en la nalguita izquierda? No es para tanto, mejor cuéntanos cómo maneja la fama Ahora que ha pasado el tiempo y las cosas se ven desde otra perspectiva Muy diferente Maduran las frutas y las hacen más sabrosas ¿Y las fanáticas? Me acosan, me atosigan, me persiguen, me embolén Bueno ¿A poco no me diga que no se ha aprovechado de su fan para hacer cosillas indebidas? ¿Le importa que no... que no conteste su pregunta? Bueno, creo que es momento de terminar la entrevista ¿No le gustaría dar un mensaje a la audiencia en estos últimos segundos? Bueno, pues solamente agradecerles la aceptación que han tenido Bueno, miau, te puedo decir miau, ¿verdad? Soy un tibre Las llaves Los pierrotazos Y desnucadoras ¿De dónde saliste? ¿De un carnaval? Se ponen al servicio de tu entretenimiento Lo que quiero es que seas tú el que dé los golpes En Máscara Contra Cabellera Solo por Claro Cinema El cine de mi vida ¿Qué tienen en común este payaso? Esto huele a camposanto ¿Y este señor? Esto es para ti Gracias, señor Muchas gracias ¿O este hombre silencioso? Mudo, mudo, pero no, güey ¿Y estos extraterrestres? Es importante que regreses con los tuyos ¿Ya ve? Usted no cree nada de eso Exacto ¡En nada! Cuidado, cuidado Vas muy bajo Vas rozando los cerros Y que los puedes ver en la hora versátil Solo por Claro Cinema El cine de mi vida Y siempre tuve pues esta necesidad infantil que tenemos los actores de ser vistos Me enamoré de los niños de la película y la historia Yo dije yo quiero hacer lo que ellos están haciendo Pero ya lo traía yo También Creo que fui actor porque no tuve oportunidad de desarrollarme más Moisés Arismendi y Alejandra Ambrosi En Palabra de Cine Esta semana solo por Claro Cinema El cine de mi vida Cuando hablamos de cine de oro No nos referimos precisamente de su color ¿Me quieres decir quién es esa negro? Porque no lo tiene Nos referimos a personajes peculiares que te hacen reír Llorar Enamorarte O cabalgar por la pradera como si no hubiera un mañana Hablamos de historias valiosas y variadas Te he querido tanto Que muchas veces tuve el deseo de pedirte que te casaras conmigo Y villanos que valen su peso en oro Y otros que solo no pueden pesar más No seas majadero Pero si de valor se trata lo más interesante lo encontrarás en el cine de oro Solo por Claro Cinema El cine de mi vida Prepárense todos Vamos a celebrar el mes más mexicano ¿Y a poco no le gusta? ¿Te interesa? ¿Me interesa? Con sus papeles más emblemáticos Quiero, quiero más a mis ojos Como el rincito corazón Será un mes de impacto El ídolo de México te espera todo septiembre Solo por Claro Cinema El cine de mi vida Cuando un mexicano se espanta lo expresa de manera única Demórate porque abriremos un cofre lleno de cosas macabras Otras macabronas ¿Quién se ríe? No oigo, no oigo, soy de palo La ventaja de ser fantasma Ni sabes lo que te espera Sustos Sustos ¿Y risas terroríficas? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡No te ves! ¡No te ves! Vive el verdadero terror a la mexicana Todo octubre Solo por Claro Cinema Si te atreves El que diga que no se hace buen cine en México Es porque no conoce a sus protagonistas Yo nunca busqué ser actor Pasó por accidente Ay sí, ¿para qué digo que no? Adéntrate en las anécdotas Pero yo quería ser actriz Y en los secretos más divertidos del cine mexicano Estar a las 12 de la noche con un bombero subiendo una manguera al azote de un asilo Palabra de cine Nueva temporada Esta semana solo por Claro Cinema El cine de mi vida El cine de mi vida El cine de mi vida Se lo firmo en blanco ¿Qué le parece? Ya veremos Soy necesito Soy necesito El cine de mi vida Amor Él la quería más que a sus ojos Y ella no entendía Entonces págueme con eso ¿Qué dices? Con eso quitaré a la niña colgada en su piscueso ¿Sigues muy enojado? Sí, niña Tengo el timonio adiento Triunfará el amor o se hará una tragedia Tizoc Una función de las imperdibles Esta semana solo por Claro Cinema El cine de mi vida Yo fui la ofrecida Mátame a mí también Historias maravillosas Actuaciones fuera de serie Y los rostros más emblemáticos de nuestra pantalla Por favor no hagas chistes manos Y no me hagas reír Que me arrugo todo Encuéntralos cada semana en Las Imperdibles Solo por Claro Cinema El cine de mi vida Un momento Las cosas claras No es mi hijo El cine mexicano nos regaló ídolos Yo fui la ofrecida Mátame a mí también Historias emblemáticas Y escenas que marcaron nuestra cultura Están aquí en Las Imperdibles Solo por Claro Cinema El cine de mi vida El cine de mi vida Claro Cinema Claro Cinema El cine de mi vida Su matrimonio no iba bien Estás contra mí En esta casa todos están contra mí Y quieren ponerme loca Calma Yo sé que me odias Y que tratas de liberarte de mí Para irte con otra mujer Él está por tomar la vida fácil ¿Ustedes gustan las flores? Sí, licenciado Entonces permítanos El que reconecte Pero en realidad Será difícil Lo que pasa es que ya no me quieres Historia de un marido infiel Una función de divas Esta semana Solo por Claro Cinema El cine de mi vida El que diga que no se hace buen cine El que diga que no se hace buen cine en México Es porque no conoce a sus protagonistas Yo nunca busqué ser actor Pasó por accidente Ay, sí, ¿para qué digo que no? Adéntrate en las anécdotas Pero yo quería ser actriz Y en los secretos más divertidos del cine mexicano Estar a las 12 de la noche con un bombero Subiendo una manguera al azoteo de un asilo Palabra de cine Nueva temporada Esta semana Solo por Claro Cinema El cine de mi vida El cine de mi vida